Ah, quería probar el micrón Ay, Dios mío ¿Qué tal suena, gente? ¿Qué tal suena? 10 de 10 Carrabio compas, ¿cómo están? Bienvenidos al especial fin de año Ustedes ya saben la dinámica, ya saben la tradición de este canal Que es, pues, básicamente subir un video con todo un resumen de lo que se subió en este año De los mejores videos, de las mejores cosas Así que bueno, el 2022 ya se nos va Y pues lo dejo con el resumen de este año ¡Vámonos! Amigos míos Como ya sabemos, este 2022 se nos está yendo de las manos Así que no es un mal momento para recapitular todo lo que se vio en este año En el canal más hermoso de YouTube ¡Vámonos! Y todo el mundo con las manos arriba La manos arriba Y empujamos al cielo Y es que es tan especial este año Ya que se cumplió una de las tantas metas Llegar a los mil suscriptores Muchas gracias, suscríbete Ojalá ya lleguemos a los mil suscriptores Y adiós Sinceramente me costó mucho conseguirlos Pero que gracias a todos ustedes Ya puedo dar por tachada esta meta Y a diferencia del año pasado Es que este año se subió un total de 25 videos ¡Gracias! 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 Y es que siendo sinceros Empecé con cero ideas para videos Así que solo se me ocurrió grabar A la banda misteriosa En la fiesta de San Juan Guatzingo Así es La tierra del pan internacional Más delicioso Pasamos a un video muy popular 50 cosas sobre mí Lo hice para que ustedes pudieran conocerme Un poquito mejor Y supieran un poco más Sobre lo que me gusta Y lo que no me gusta Y es que si hablamos de mejores videos Pasamos a uno de mis favoritos Salir a preguntar a toda la gente Klaxcalteca ¿Qué haría el 14 de febrero? ¿Qué harás este 14 de febrero? ¿Qué harán este 14 de febrero? No somos novios ¿Qué harás este 14 de febrero? Platíqueme, cuéntenos Ilústrenos No, 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 nada Vamos a liar los zapatos Para unas jainitas Irse de bar, de antro Fiesta, fiesta Sin olvidar que conseguimos Respuestas muy graciosas Calma que tú, pinchoquete Es un insulto Golpealo, viejo Golpealos a todos Rafa 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 Ven acá En ese momento Rafa Sintió el verdadero terror Este pendejo, güey No, ni Ni vieja tengo Gracias Nuevamente se me nublaron las ideas Y por X razón Grabé el carnaval De Santa Polonia Teacalco Y quién diría que por solo grabar un rato Sería uno de los videos Más populares de este año Nuevamente me quedé con las ganas De seguir usando el traje de chapulín colorado Pero esta vez lo intenté nada más Y nada menos Que en la universidad Sin importar nada De lo que dijera Aquí, aquí en el carnaval Eres bueno Eres valiente Líder Soy una verga ¿Qué? Pero no tienes cosas No, güey No vale verga la razón Tienes razón Lo que dice Y es que con trabajo Y esfuerzo Todo se consigue Así que realizamos un video Trabajando en una granja Donde era más diversión Que trabajo Pero en fin Videos Son videos Y quería demostrarle Cómo es que se trabaja En una granja Háblame de lujos Cuando mami y papi No te patrocinen Puro natiritas Puro natiritas Puro collas Puro collas Puro collas Y es que ustedes mismos Me acompañaron Toda una semana De evaluaciones Para que no fuera Tan estresante En esa misma semana Donde pasó de todo Tuvimos la gran presentación De uno de mis proyectos Un partidazo Del Real Madrid Contra Manchester City En la Champions League Adentro 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 Y lo mejor es que en esa misma semana ganaron las chivas contra los Pumas en el gran repechaje. Qué bueno hijos de su puta madre, tuvimos 10 en el examen. Y lo mejor es que en esa misma semana ganaron las chivas contra los Pumas en el gran repechaje. Dicen que para todo hay una primera vez, pero qué mejor que haciéndolo en un video. Así es, estoy hablando de mi primer tatuaje, donde realmente no dolía mucho, pero me gusta hacer el dramas. Y es que nuevamente pasamos a uno de mis vlogs favoritos. Estar con los FIFA sin duda los gritos y las risas no pararán. ¡Venga Radio Pumas! ¿Cómo estás? ¡Arrolla puta! ¡Te amo Regina! ¡Vamos Ana! ¡Vamos Ana! ¡Ahora de 3, 2, 3! ¡Viste tu madre! Las donas son deliciosas y el helado lo es aún más. Pero alguna vez se han preguntado, ¿a qué sabrán estos dos juntos? ¿No? Pues en este video probamos las deliciosas montoneras. Donas rellenas de helado. Parece algo sencillo, pero que en realidad su sabor es increíble y de otro planeta. Entonces me pregunté, ¿sabrán tan buenas como la publicidad lo dice? ¿Cuánto costarán? ¿Valdrá la pena comprar una de esas zonas? Es algo que en un momento averiguaremos. Y es que si nos ponemos a pensar, muchos creadores de contenido les comparten nuestro fútbol mexicano de la primera división. Pero nadie se atreve a compartir la liga menos vista de nuestro país. Y mucho menos en el estado más pequeño de la república. ¡Qué poca madre del fútbol mexicano! ¡Tres minutos y ni un gol! ¡A esto le llaman fútbol! ¡Al árbitro! ¡Pareces a Santander! ¡Nomás marcas cuando te conviene, cabrón! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No se metió la cocaína, el puto! ¡Profe chiquis! ¡Eres mi bebé! ¡Mi bebito fiu-fiu! Y es que justamente en ese partido conocí a Campa, el portero de Clatscala, al que le tomé una buena y gran admiración. ¡Dos contra uno, venga! ¡Llega al centro! ¡Campa, ¿dónde estás? ¡Bendita sea tu madre, Campa! ¡Te amo, Campas! ¡Mientras mis hijos has graciado! A un story time pasamos, un story time medio triste y medio confuso. Mis padres querían alejarme por esta tonta razón. Y demás, tenía yo 15 años, sinceramente era yo un inexperto, simplemente yo fui por mi voluntad. Y de igual manera, esas imágenes nunca se han borrado de mi mente. Me quedé en, pues, ¿por qué lo hacen? ¿Qué ganan con hacerlo? ¿A qué sabrá? Todo esto está a detalle en el video, pero lo que más me gustó es que pudimos entrevistar a personas y no quedarme con una sola opinión. ¿Qué harías si piensas que tu hijo consume drogas? Buscaría ayuda y yo la ayudaría en consejos, ¿no? Lo primero que haría, orientarlo, porque a esa edad como que no se tiene todavía la conciencia plena. Cuando alguien está consumiendo algún enervante o alguna droga, no actúa normal, como un niño normal. ¿Cuál crees que es el rango de edad en la que los jóvenes conocen por primera vez la droga? Cuando ya están en la prepa, porque todavía cuando están en la secundaria todavía están un poquito más, como que más atados a uno como familia. Yo creo que incluso ya desde la primaria, yo creo que de, a partir de los 15 años. Solamente para decirles que me han rechazado más de lo que me han aceptado. En serio, esto de hacer entrevistas no es nada fácil. Pero la gente que me ha regalado un poquito de su tiempo ha sido muy amable. También me han platicado mucho, así que vale la pena. Sin más que decir, continuemos con el video. Bueno amigos, pues Christian ya se fue, es su cumpleaños ya casi. Y pues de regalo, como es mi compa, les voy a regalar dos minutos que pueda agarrar todo lo que quiera de Nike. Así que amigos, estén al pendiente porque ahorita anda ahí, anda ahí, miremos. Anda viendo las playeras, lo que no sabe es que se puede llevar una gran sorpresa. Así que amigos, estén al pendiente porque la esperan dos grandes minutos de poder llevarse todo lo que quieran. Christian, tengo que contarte algo. Así es, en este video le digo a mi amigo que pueda agarrar todo lo que él quiera durante dos minutos. Nada más y nada menos que en el gran famoso Galerías Tlaxcala. Y bueno amigos, ustedes dirán, oye Fercho, pero ¿por qué no compraste nada? ¿Por qué no gastaste tu dinero? ¿Por qué no te diste un gustito? Bueno amigos, aquí les dejo la respuesta. Ustedes véanlo con sus propios ojos. Y es que nuevamente pasamos a uno de mis videos favoritos. Es que Dios mío, ya dije esto como tres veces, pero créanme que hubo muchos videos que me gustaron. Y estoy hablando cuando caminamos 46. Escuchen bien, 46 kilómetros para llegar hasta Huamancla. Una aventura muy divertida con un buen de frío infernal en la Malinzi, con las piernas fundidas. Pero que sin duda, todo esto valió la pena. En esta travesía caminaremos 46 kilómetros para llegar a la iglesia de Huamancla. O al menos, eso es lo que me dijo mi gran y confiable amigo Google Maps. Así que llegaremos al otro lado de Tlaxcala. Recorreremos parte de la Malinzi. Acompáñenos y sé parte de esta gran aventura. Bueno amigos, son las 4.50. Eh, eh. Amigos, todo difundido. Las piernas ya no me responden. Faltan aproximadamente dos horas. Lo que nos dijo el señor que nos ofreció el café. Bueno, a seguir caminando. No hay nada más que los sextos. A ver, jura. Pasábamos a una de las mejores épocas de este año. Obviamente estoy hablando de la época mundialista Qatar 2022. Donde ya sabemos que Argentina fue campeón. Y al fin, al fin Messi pudo levantar esa tan deseada copa. Y es que Crisian y yo sabíamos que el mundial nos emocionaba a muchos. Así que no dudamos en esperar el lanzamiento del álbum mundial Panini. Ya anduvimos recorriendo gran parte de la ciudad de Tlaxcala para encontrarlo. Nuevamente volvimos al estadio Clahuicole. Casa de los Coyotes Tlaxcala. Donde no dudé en mostrar mi admiración por Kampa. Y llevarle un cartel pidiéndole unos guantes. Kampa, Kampa. Vale. Sí, sí. Donde afortunadamente mi buen Kampa Campita no dudó en regalarme un bello par. Sin duda otro video especial y un día que muy difícilmente olvidaré. Seguimos en Tlaxcala para preguntar cosas incómodas a la gente. Queríamos saber dónde vendían revistas para adultos. Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más. Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más. Dicen que los sueños se hacen para cumplirse. Pues, recuerdan que hace un momento les dije que vi a ganar a las chivas por televisión contra los Pumas. Y en este video cumplí uno de mis tantos sueños. Nos lanzamos hasta el estadio Cuauhtémoc para ver y vivir a todo color al equipo de mis amores. Por fin lograba tener un partido de mis chivas y aunque desgraciadamente en ese partido quedaron eliminados, los disfruté muchísimo. Y es que después de tanto estrés nos íbamos de vacaciones, nada más y nada menos que a Oaxaca. Y era algo largo el viaje así que decidí subirlo en dos partes. La primera parte prácticamente trató cuando llegábamos. La escala se llenaba de feria y obviamente no podíamos fallar al tradicional desfile. Pasamos a la segunda parte del viejo Oaxaca, pero esta vez ya habíamos llegado a las hermosas playas de Huatulco. Donde obviamente el relajo no faltó en esta gran aventura. Seguimos en la época mundialista y vivimos el partido de la decepción mexicana contra Polonia en la universidad. Sin duda un gran block, pero que desgraciadamente faltaron los goles. Mis amigos y yo nos adentramos a unas cuevas, donde encontramos cosas raras y alguna que otra medio tenebrosa. Pero que sin duda siempre es escalofriante visitar ese tipo de lugares. Y como no fue suficiente este video, así es. Pasamos a un panteón en plena noche. ¡Wow! Ni yo mismo me podía creer que estaba adentro. Se escuchaban cosas raras y hasta vimos algo muy raro. Y finalmente pasamos al video número 25. Nada más y nada menos que un día trabajando en una de las zonas más populares y extravagantes de Tlaxcala. Un día trabajando en Valkirica. Un video a la colección de especiales. Pero más especial son todos ustedes por acompañarme en estos 365 días. Muchas gracias a todos por apoyarme con un like, un comentario y suscribiéndose a este canal. No cabe duda de que ustedes se han vuelto grandes influyentes para que día a día se siga trabajando en estos videos. El galán y guapo de Fercho Morales les desea las mejores cosas. No olviden que los quiero mucho y acompáñenme al 2023 que sinceramente yo solito no puedo. Y no olviden la memorable frase de que Tlaxcala sí existe. Y pues nada compas, básicamente les dije todo ya en el video. En serio, muchas gracias por apoyarme en este año. Es que créanme, hay veces en las que quedo hasta sorprendido que como una simple persona que sube videos a YouTube, a Internet, le dan mucho apoyo. En serio, créanme que es de las cosas más bonitas que me ha pasado. Y sobre todo, como lo dije en el video, esto no sería posible sin todos ustedes. En serio, si te gustó el video, regálame un like, un comentario. Sabes que es de mucha ayuda, pero sobre todo es más ayuda si compartes este canal con un amigo o con un familiar. Nos vemos en el siguiente video y recuerden la memorable frase. Espérenme, me quito el micrófono. Recuerden la... Ay, se me lengua la traba. La memorable frase de que Tlaxcala sí existe. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye, bye, bye. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete!